Bueno, cuantas cosas, ¿no? Para el fin de semana. La verdad es que hay muchas, muchas, muchas propuestas. Y entre ellas teníamos la posibilidad de asistir. ¡Hable en pasado! Es que vamos a hablar con Alejandro Flores, que está a cargo de la organización del Rally Marisierras en General Madariaga, para saber qué decisión se tomó respecto a esta fecha del fin de semana. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Un buen mediodía. Y bueno, sí, como decías, teníamos todo armado para hacer un lindo fin de semana con un rally acá en General Madariaga. Pero bueno, las cuestiones climáticas nos obligaron a tomar una decisión por ahí un poco anticipada, pero también basada en toda la gente que tiene que viajar desde muy lejos y eso tiene que hacer en el día de hoy. ¿Cuál es la razón exacta por la cual, Alejandro, ¿cómo estás? Vero, te saluda. O sea, se suspende. Hoy estábamos debatiendo acá, ¿es por el estado de los caminos? ¿Porque no se puede llegar para ver el espectáculo? Es un poco de todo. En realidad estuvimos reunidos, por eso se esperó hasta hoy al mediodía, estuvimos reunidos con la gente de la Municipalidad de Madariaga. Y bueno, si bien esto es rally, se entiende que tiene que ser en todo tipo de caminos y todo tipo de pisos, hoy prima también el tema de la seguridad y sobre todo en la parte económica tratamos de que el impacto del paso del rally por la ciudad sea positivo y no algo negativo. Entonces veíamos que si bien viernes y sábado no daban lluvia, para el domingo todos los pronósticos dan lluvia, algunos dan menos, otros un poco más, pero sabemos que en esta época del año, ya que te llevan 6, 7, 8 milímetros, no secan el día y en un par de horas. Y bueno, íbamos a poder hacer la carrera, estaba programada para sábado y domingo, solo se iba a poder hacer lo del día sábado, el domingo, que la mayor cantidad de gente por ahí puede ir a ver la carrera, no iba a tener acceso porque son caminos rurales y con el barro no se iba a poder. Después nosotros ya con la carrera del rally argentino a principio de año hicimos un cambio en lo que es el parque de asistencia y lo trajimos al parque Anchorina en General Madrid, que es un parque público muy lindo, que tiene una infraestructura bárbara, pero también con esta situación climática y con tantos autos circulando y equipos y demás, lo íbamos a destruir y creemos que el día lunes la gente iba a ver cómo había quedado el parque y no es lo que buscamos con esta clase de eventos. Sabemos que la situación climática no la manejamos, pero también podemos reducir un poco el impacto negativo. ¿Para cuándo se pasa? En principio la idea es que sea el fin de semana siguiente porque está todo armado, están las reservas hechas, todo, pero también dependemos de si sigue la lluvia, cuánto impacto. Lo vamos viendo, lo vamos viendo entonces. Pero la idea es que sea este fin de semana, si está programado, que sigue el fin de semana largo del Día del Padre y en caso de no poder hacerse será el que sigue y así hasta que tengamos un fin de semana con buen clima, que es lo que estamos tratando de buscar para que también el público pueda acceder a esto, es con entrada libre y gratuita, así que lo que queremos es que sea una fiesta y que el día lunes se esté hablando de lo bueno que fue el paso del rally por nuestra ciudad y no del impacto negativo que tuvo por haber hecho las cosas mal. Perfecto. Alejandro, sí, queda clarísimo, hay una logística muy grande detrás, mejor prevenir y que se haga un fin de semana de estos próximos que seguramente van a estar mejor climatológicamente. Sí, sí, esa es la idea, hay un esfuerzo muy grande que se realiza de una comisión de pilotos que juntó todo el presupuesto para hacer la carrera, el municipio acompaña con logística, pero esta vez la parte económica es toda puesta por los mismos chicos que compiten y bueno, hacer media carrera y todo el esfuerzo que se vea empañado creemos que no tenía sentido. Tal cual. Gracias Alejandro, hasta pronto. No, gracias a ustedes por la difusión y a disposición para lo que necesitan. Un abrazo grande. Hasta luego. Ahí estamos, Rally, del Tuyú, en general Madariaga. Entonces, postergado, vamos a decir por una semana, por ahora, ¿no? Claro, postergado, claro. Ahí está, ahí va. Ahí está, lo pasamos por el Día del Padre, si no es el Día del Padre es el Día de la Bander y si no es el Día de la Bander así vendrá sucesivamente hasta que un sábado y un domingo haya sol y podamos disfrutarlo.